A Abdul le gusta hacer flexiones por las mañanas. Salah nos enseña árabe. Otros disfrutan como niños. Aitor aprovecha una duna cercana para hacer snow sobre arena y Gema y David de Carantoñas. Hoy nos dirigimos a Tacerbo, donde repostaremos antes de seguir avanzando hacia un nuevo destino, el volcán Huapagnamús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente de Tacerbo es muy simpática y hospitalaria. El pueblo ha sido más conocido por el gran río artificial. Una larguísima red de acueductos para aprovechar las enormes y antiquísimas reservas de agua subterránea que se encuentran en la zona y utilizarlas para que florezca el desierto. ¡Gracias! 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 Vais a chocar hasta el final por ir demasiado pegados. La culpa no la tiene el de delante nunca. El de delante nunca tiene la culpa, que quede bien claro. Lo que hay que coger es una distancia de sobra. Esto no es la autopista. Yo el problema que estoy teniendo es que para ir más seguro tendría que ir un poco más rápido, porque entonces voy marcando mi ritmo. Y si el de delante se me para, me hace pararme a mí, y si yo me paro, me quedo clavado. Después de casi 200 kilómetros de ruta, nos enfrentamos a llanos repletos de fesfes. Un polvo muy fino que se esconde bajo una delgada costra de arena dura. Hay zonas en las que tienes que exprimir el motor a fondo para no quedarte atrapado. La noche se nos echa encima. Estamos muy cerca del volcán, pero tendremos que esperar hasta mañana para conocerlo. Con este avión de la pelea, por el coche, en el amb妃. En el momento en el combate de la pelea, donde se va a ir más o menos de acceder a la pelea. Un momento en el que se ve a la pelea, pero no hay más, como se ve a la pelea. En el momento en el que se ve a la pelea, la pelea, la pelea y la pelea, la pelea y la pelea. En el momento en el que se ve a la pelea, hasta allá, mientras se ve a la pelea. Avanzan por áridas llanuras, nos resulta difícil imaginar que hace unos 6000 años, años, grandes áreas del Sáhara fueran ecosistemas con fauna y exuberante vegetación, debido a siglos de lluvias abundantes provocadas por leves oscilaciones periódicas de la órbita y el eje de rotación terrestres. Pero en la actualidad, a pesar de albergar muy poca vida, contribuye al equilibrio ecológico global con sus ventiscas de arena, arrastrando compuestos químicos que sirven como fertilizante para el planeta. Entramos en la franja de Tefra Basáltica, originada por la última erupción hace milenios. Se extiende entre 10 y 20 kilómetros alrededor del volcán y puede verse desde el espacio. El Wabang Namus, situado aproximadamente en el centro geográfico del Sáhara. En torno al cono volcánico hay tres lagos de agua salada, con abundante vegetación y numerosos mosquitos. De ahí que se le conozca también por el oasis de los mosquitos. Llegamos al volcán que se encuentra en medio de una gran depresión de terreno. Y como en el viaje de Julio Verne al centro de la Tierra, nos aparece un escenario que creíamos como sólo podía existir en la imaginación de un escritor. El grupo se disgrega buscando sitios elevados donde poder observar el entorno e intentar reconstruir mentalmente lo que pudo suceder en el pasado, cuando la naturaleza enfureció en este remoto lugar y transformó su aspecto. Nos resistimos a abandonar el volcán. Estamos magnetizados con su belleza. Pero sabemos que no podemos quedarnos mucho tiempo. ¡Secundo décimo! El cine es guardada. ¡No, no, no! Por último, como si fuéramos ya parte de la arena que arrastra el viento debemos seguir nuestro camino Buenos días, nuestra dirección es a Morzok pueblo donde dejaremos algunos bártulos y nos internaremos en las dunas de Morzok para buscar una zona de acampado Nos espera nuestra prueba de fuego, el Erg Murzok El Erg Murzok tiene una dificultad considerable de todo el Sahara y esperaremos no quedarnos allí empantanados El pueblo de Murzok, la antesala del Erg más temido de todo el Sahara Aquí repostamos y descargamos peso de nuestros vehículos en un recinto que amablemente nos cede la policía local Algo fundamental para superar las dunas gigantes que nos esperan Después de hacer el bucle por el Murzok volveremos a recoger el material para dirigirnos hacia el Erg Aguari Yo ya voy ya preparado porque este reportaje que hemos hecho ha sido una como la de Fórmula 1 Así que ya estamos ya preparados para lo que venga En el anterior viaje nosotros quisimos entrar por el paso de Tirensi y entramos en un baño de 7 kilómetros pero luego nos seguirían el paso las dunas y entonces pues ahora vamos a atacarlo por otro lado y esta vez o acabamos con el Murzok o él acaba con nosotros Ya veremos a ver si pasamos Empieza el viaje mañana Aquí no hay coche bueno Aquí el único coche bueno que hay es el que vuelve a casa Castañas a la brasa al estilo Jalisco Acampamos ya adentrados unos kilómetros en el Murzok Hemos oído muchas historias sobre este mar de arena y sabemos que es peligroso